Una vez que cruces las puertas del teatro, del arte, querrás desinhibirte con el resto del público para más tarde gritar que nunca volverás a ser virgen. Quería preguntaros, vale, ¿cuál es el personaje que creéis que dentro de lo que cabe en el show es el más normal? ¿Cuál? ¿Cuál? Dentro de la normalidad. A ver, ¿cuál es el más normal? ¿Brad? 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 ¿Los de los Scottes? ¿Los de los Scottes? ¿O Eddie, incluso? ¿Edie dentro de lo que se ve? Sí, es de lo más normal, el pobrecito le ha jodido la vida. El rockero de toda la vida, Eddie, sí. Conocéis un poquito el movimiento LGBT, ¿verdad? Sí. ¿Alguno ha ido a ese movimiento? Sí, algunos sí, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero hace mucho ya, eh! ¡Pero hace mucho! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y se lo pasó Pima! ¡Ja, ja, 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 ja! Y la primera vez, que visteis la película, ¿qué es lo que se os pasó por la cabeza? El primer pensamiento. ¿La primera vez? ¡La primera vez! ¡Qué fricada! ¿Qué demonios se ha fumado el director? ¡Ja, ja, ja, ja! Cómo mola y cómo molan las canciones también, ¿eh? Sí, 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 las canciones. Y las canciones son maravillosas. Son cojonosas. O yo quiero hacer eso, yo la primera vez que vi la película, ¿no? Yo quiero estar ahí y aquí estoy. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La estrella del estrella! ¡La estrella! ¡Ja, ja, ja, ja! Un sueño cumplido. Totalmente. Sí, 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 sí. Yo la he visto. Quiero que me contéis alguna experiencia con el público que os haya marcado después de nueve años, que digáis, este día es que fue... ¿Os acordáis, por favor, del que vino, que era de Inglaterra, que venía de 70 años y venía vestido de Frankfurter? Con su hija, con su hija y con su mujer. La mujer venía de magenta, si no os recuerdo, la hija de Colombia o algo así, venían de Inglaterra y eran hiperfans de toda la vida. Yo a mí eso me perconcedió. O sea, que hay gente que viene súper preparada con el traje y, vamos, fans. Y gente que repite una y otra. Ajá. A parte de Madrid, os gustaría ya poder mostrarlo, pues a lo mejor por otras zonas. Hemos estado en Barcelona este verano y ha sido una experiencia maravillosa. Nos mandáis un WhatsApp. Vamos a ir Iván, vamos a ir. Nos mandáis un cuervo o lo que queráis. Vale. ¿Esta representación la hacéis una vez al año? No. Una no. Una vez al mes. Una vez al mes. ¿Cuánto normalmente dedicáis de ensayo? ¿Quedáis? ¿Horas? ¿De trabajo? Todo lo que digan es mentira, a partir de ahora mismo, ¿vale? A ver. Pues es que depende mucho, ¿no? A ver, el tema es que somos un espectáculo bastante establecido y todo el elenco está muy afianzado. Entonces, al no ser que se integre alguien por el motivo, intentamos que sea un ensayo de mantenimiento. Entonces, al ser una vez al mes y nos sale algún especial o alguna fiesta privada o un evento especial como puede ser Halloween, Navidades o lo que sea, si intentamos llevarlo hacia otro lado, quizá, o tal. Pero, en principio, como todos somos siempre los mismos, tampoco requiere de muchísimo ensayo para cada profesión. Nuestras profesiones a veces no nos permiten compaginar esto con una función de tarde continua y tal. Entonces, bueno, pues siempre haciéndolo una vez al mes, pues bueno, tenemos que ir jugando también con... a ver. Supongo que algún día decidís dejar esto. ¿Eh? No va a pasar. ¿No? De hecho... De hecho... De hecho... Tenemos nuevos talentos incorporados. ¡Claro! De hecho... De hecho... De hecho... De hecho... De hecho... De hecho...